Muy bien, muy bien, soy el agente 2742 y en este momento les voy a enseñar a ustedes chichipíos cómo uno se puede ocultar sin que los demás vean, fíjense, ajá, no saben dónde estoy, no saben dónde estoy, estoy acá atrás, detrás de estos árboles, árboles, flores, no me ven, no me ven, no me ven, acá estoy, acá estoy, no me ven, no me ven, delante de camuflar.